Hola como estan amigones yo soy mi nombre es en el canal de mi gameplay y hoy les traigo un update de anime tycoon el tercero si no me equivoco ahí hubo actualización que yo había grabado unos días pero lo tuve que borrar para poder grabar el de nrpg y pero aquí estamos amigones ya todo está preparado añadieron juguetes para poder conseguir diamantes que es muy épico no han añadido nuevos personajes todavía pero añadieron por fin la cueva y nos están diciendo que va a añadir un nuevo un nuevo lugar más que se los voy a mostrar ahora diego josos nos está acompañando así que también consiguió a ya es prestigio amigones y consiguió a all might también o sea muy épico tiene la cara la cara graciosa porque si eres mi dorilla amigones y vas a conseguir a all might sale esa cara eso me dijo por lo menos diego y miren qué graciosa hace o sea no la supero miren qué rara se ve güey o sea ok vamos a ir para la cueva amigos para enseñarles cómo conseguir juguetes creo que también los puede conseguir atacando a los enemigos que están afuera pero los que están en el nueva en la nueva área de la cueva es mucho mejor porque simplemente añadieron más experiencia y más probabilidad de que hayan juguetes que aparezcan juguetes así que necesitas un renacimiento para entrar un detalle muy importante porque si no no puedes entrar hoy vamos a entrar amigones no sé si nos manda todos diferente no hoy si entramos los dos al mismo eso es algo que no había comprado comprobado todavía pero vamos a ver si conseguimos un juguete amigones de mensaje de mi colección de juguetes antes de que se olvide y ahí lo eliminé perfecto vamos a ver algún tipo miren esto es lo que yo tengo tengo 18 meliodas 19 vegetas 4 estos dos trios un luffy un ere y un todoroki el más mejor se les voy a mostrar ya mismo que sería saitama o sea de one punch man es como que saitama amigos que te da 25 pero es legendario 25 diamantes por el personal y depende la cantidad de juguetes porque necesitas una cantidad específica para conseguir diamantes de cada de los juguetes ya mismo voy con eso déjenme ir con eso ahora miren cuánta experiencia del level 30 voy a derrotar una vez más miren la cantidad a 280 experiencia cuando haya afuera da como 100 nada más vamos a la tienda de juguetes que no lo he mostrado estamos directo para allá es para allí mirenlo allí hay aquella tiendita que está que está ya mi bonita y estamos llegando vamos a vamos a correr o que se me pone la stamina encontró uno de vegeta que estaba ahí lol ven no yo creo no ni yo lo logré ver tal vez la grabación se vio pero yo no como que no vi ni cuando lo conseguí sólo sé que lo conseguí porque me apareció ahí ok ven aquí intercambia tus juguetes por gemas este es el men y ahí está la tienda pueden ver un vegeta un todoroki un luffy y un río así que vamos aquí ok ven necesitas 50 millones por una gema 50 vietas por una gema porque distintos a porque era el segundo estaba mencionando a mí me confundí yo mismo ok en los los raros son esto cosa quince dos por un diamante en sasuke es raro quince sasuke es por un diamante en quince rius por dos quince lufis por dos diamantes cinco eres por tres diamantes en un todoroki por tres diamantes que yo tengo y un one punch man no sé por qué no es un saitama porque one punch man se llama el anime pero el saitama que un saitama por veinticinco diamantes pero es legendario o sea se imagina lo difícil que es de conseguir porque digo casi me eliminando no quiero eliminar a diécto ya ya lo eliminé dos veces empezando porque se me olvidó que era level 10 y lo ataque aunque no le dije que fue por eso porque realmente existe un poquito más pero fue que pensando que sobrevivirá el puño porque hace o sea no sé ni cuándo llegar a level 40 es que el 1 empieza este juego y se vicia o sea es un juego que es muy adictivo o sea me encanta este juego es muy adictivo y pues me cuento me dijeran el 40 es que entre esta prueba y fue como por una hora y pues eso por eso que si ya le ven 40 y después no me había dado cuenta del nivel de diego y si quieren la segunda fue nada más por relajarnos creo que quería de esto pero bueno aunque amigos está el enemigo lo de 50 y el 45 el level 30 y el 15 vamos con el 15 cuidado por aquí voy yo un puño es todo lo que toma da 105 de experiencia vamos suele de 30 puntos que estrada 280 quiero haber mencionado pero quiero confirmar los perfectos 280 de experiencia level 45 ya un trabajo pero lo logro también no están tampoco tan difícil 320 perfecto ahora el 51 lo logró derrotar puede intentarlo por ustedes no vamos a intentarlo por ustedes guau es que se genera demasiado rápida para las pasas mucho daño pero creo que puedo vamos creo que puedo amigones huevo que no en el texto es más fallo el texto es más fallo texas más espada tiró su espada y derrotarle de 50 no sé por qué es que bajo el apuro dije te está así lo trae mucho pero el texas más que pico de totales 50 yo no sabía ni que podía es que creo que eso porque se se cayó y se me hizo más fácil porque digo que es humildas perfecto ok y ok que sí un río felicidad yo acabo de conseguir meliolas como pueden ver yo los 20 cambiar al final del vídeo vamos por yo creo derrotar la sociedad dando la vuelta para que dentro de esta experiencia como sube en este modo y todos los diamantes que puedes conseguir con lo que son los juguetes o sea ustedes pensé debe 50 tengo que estar a máxima vida porque o sea no voy a lograrlo así vamos por aquí todo el truco donde estamos es que estamos en la cueva y él no tiene un renacimiento así que no va a poder entrar desde un momentito viejo para mostrar el vídeo perfecto que yo tampoco voy a derrotar el nivel 30 porque estoy hablando con el de 50 que pasó porque me distraje me distraje y empezar por el 50 si se cae si no se cae pierdo si no se cae pierdo no vamos casi ganó digo elimina lo digo elimina no sé si tengo suficiente fuerza pero vamos a ver lo que es el lado mayúsculas que creo que para intentar correr lo que dice para que la oe ahora es mayúsculas para un desviendo estrada morir ok se me murió esta mina me invierte en que necesitar un momentito porque se me busquen estaminas también no puedo correr y si no puedo correr no llegó a casi ningún lado caminando es muy lento así que nos vuelve a poder amigos me daréis amigos porque acabo de resetear para poder arreglarlo y de buen modo en el chip pero bueno que la vamos a hacer vamos a seguir normal 30 y lo vamos a ver si me sale un site a más de conseguir pero vamos a ver si tengo suerte es probable pero vamos a ver que tiene la espada que se le cayó al 50 porque vamos digo tú puedes pobre diego bueno digo completar de tu trabajo porque éste me a lo que llega digo se regenera y no lo digo en broma no puedo correr la espada que podría cogerla como se cayó al suelo y me llegó mismo me dijo que eliminara el de 50 porque tenía poca vida y lo que llega se genera ese mes se genera más rápido que de puli no lo digo en broma eso es un juguete o no es dinero a metro de 50 que es cruel pero bueno vamos a ver el 30 que todo lo queremos o sea son 25 de todo lo que te puedes comprar con 25 gemas bueno es lo único que hacen que me sale quiero que es algo que son raros vamos a ver yo no sé si el nivel depende de lograr de la rareza de los que te puede dar seguro porque a mí los los raros que me ha dado y algunos épicos han sido desde el 15 o sea el único remedio con dos raros aquí el 45 y uno el 30 también mandado me ha dado carlos el lb 15 pero social o los propiedados también por diamantes pero no me acuerdo otro de vegeta yo me emociono porque pienso que es algo muy raro cuando veo que es que es un primero es un vegeta y segundo está en blanco así que le explica que es simplemente uno común nadie dice cómo sale volado a veces y me dio un poco lag pero por lo menos esta vez que lo estoy grabando no tengo tanto lag porque la primera vez que intenté grabar esto iba con un lag demasiado demasiado ahora no ahora voy muy muy bien vamos por este voy a ver voy a intentar esto nada más por un par de minutos más y ahora ahora me está atacando el lado me está atacando el lado con soy otro vegetal otro vegetal y amigos de mes y le necesito de nada porque se me olvidó y cada vez estoy bastante a hablar que contestar es que cuando grabó específicamente en el grupo estoy grabando y me hablan por roblox o sea el chat es el chat no es algo que estoy muy pendiente lo veo de vez en cuando que miro para para allá pero el chat no es algo en lo que estoy muy pendiente o sea me intentan hablar mientras estoy grabando más seguro no los contesto los conteste muy tarde o al punto que se vaya para arriba y no lo llega a verse más gente estoy viendo le digo porque lo chico a cada poco tiempo porque digo es el único que sé y lo puedo ver a veces por yo creo que le quise tiene más probabilidad en serio que vamos a 50 de 50 se cayó se cayó profe el text es más que se volvió a caer en serio son más más y un par de puños vamos vamos a tener por la vida la vida y lo eliminé en la espada pero no se cae nada es muy troll o que digo esto siempre creo que puedes disfrutar en el nivel 50 xd está sorprendido pero se parece no tengo tanta vida no tengo tanta vida es brujo porque puedo derrotar a la de 50 lo siento digo que hay que atacarle de 50 y para atacarlo en su vídeo o que digo se quedó como que ok pero no fue no fue proponer después que se atacan en el 50 y no sé ni cómo golpear dijo porque el de 50 estaba vivo para cuando dice el texas más o puede ser que dijo fue el que lo eliminó y después fui yo no a mí no creo que no creo que no vi la experiencia o si no estoy muy seguro no no me dijo me dio las que vamos por una vez más elevé 45 y voy a cambiar mis llamantes para acabar el vídeo después de un intenso la que volví que pudieron apreciar la cara en rara de vegeta no consiguió nada raro pero que le voy a hacer si consiguió saitama lo grabó o sea lo grabó porque si está más legendario en serio bien lo que va a decir ahora que pudiera aparecer la cara de olmeyta que había dicho en el vídeo anterior de este juego que fue muy funny porque la cara es muy muy graciosa porque me gustan y apreciar esta cara que es muy muy graciosa como dicen algunos que íbamos para la tienda a cambiar mis juguetes por diamantes vamos a ver cuántos consigo ahora mismo tengo en cinco diamantes vamos a ver que consigo un todo lo que por 13 más todo lo que voy a conseguir porque es que existe 50 mil yodas por una sola gemas es muy difícil lo único que puedo que se estuvo lo que yo esperaba mucho más pero bueno son tres temas por lo menos los todo lo que estaban tres gemas ojalá me salga más todo lo que si eres aunque se pico necesitas cinco o sea todo lo que se está más o los mejores que te pueden salir por mucho y pues ya quisiera yo pero bueno será todo por hoy amigos espero que han disfrutado mucho del gameplay no olviden darle like y consideren suscribirse y voy a estar muy atento a este juego y a una actualización de elementos battlegrounds estoy muy pendiente por ese elemento de ilusión que van a añadir y pues nada nos vemos en el próximo vídeo chao